la verdad es que es muy fácil de hacer los materiales son súper económicos y la verdad es que queda muy 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 bonito a mí me encanta bueno antes de pasar a los materiales y al procedimiento me gustaría pedirte que si al final de ver el vídeo te gusta que nos regales un like que te suscribas a mi canal es totalmente gratis que me sigas en las redes sociales que compartas el vídeo con tus amigos y además puedes dejar sus comentarios y su herencia aquí debajo ahora sí que pasamos a los materiales y al procedimiento los materiales que vamos a utilizar para hacer esta manualidad son estos primero vamos a utilizar este estos son cartones de esto que son porque vienen estos papeles así grandote ven estos tubos un tubo de estos vamos a utilizar también tijera regla tijera cúter el boli papel servilleta palitos de periódico y estos tonos de pintura blanco un cobrizo también betún de judea y si vamos a retirar con trementina si queremos retirar un poquito más trementina o aguarras o disolvente pinceles barniz acrílico pegamento de madera y un trapo que no vayamos a utilizar más ahora pasamos con el procedimiento para hacer esta manualidad lo primero que vamos a hacer es determinar el tamaño que nosotros queremos de nuestra de nuestro bollero de cada uno de los huequitos y para ellos yo lo que estoy haciendo es marcando así ven en todo alrededor 5 centímetros como ven y una vez que ya lo tenemos así todo marcado las personas que no sepan hacer mucho línea recta como yo hagan esto lo ponen lo más cerca que se pueda en es que yo no sé yo no tengo ese pulso para hacer las líneas rectas y lo siguiente lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que vamos a hacer es unirlas y todas ven así y vamos a unirla toda para luego ya que la tengo todas así unidas lo siguiente que voy a hacer es cortar y para ello simplemente como el cúter ven así lo hundo todo lo que pueda y voy a ir cortando así se corta muy fácil por eso hay que ir despacio y ya que tenemos así nuestros tubos cortados lo siguiente que vamos a hacer es con la tijera vamos a tratar de corregir las imperfecciones que hemos cortado mal lo vamos a recortar así un poco con la tijera tratar de que quede todo a la par vale mis mis cubos los tres tienen 5 centímetros y lo siguiente que vamos a hacer es con nuestra alijadora y vamos a alijar a lo siguiente que vamos a hacer es la base para ello vamos a coger un palito lo vamos a aplastar así vale y vamos a yo he cogido así un poquito de pegamento ven si es una base que vamos a dejar fija pues si quieren hacerlo así desde el principio lo que vamos a hacer es ponerle pegamento vamos a ir enredando además cuando ponemos pegamento esto se va haciendo se va quedando compacto de una vez y lo puedes aplastar más fácil y vamos a ir alando así con fuerza ven así y vamos a ir le dando esta formita redonda que nosotros queremos así vamos a tratar que de que los palitos sean todos del mismo tamaño y voy a ir enredando hasta que se me termine el palito bien yo estoy llegando ya aquí al final de mi palito y simplemente lo que voy a hacer es ven lo he pegado cojo otro palito que sea del mismo grosor vale lo aplasto también y a esto es tan sencillo como hacerle así le ponemos así un poquito de pegamento así cogemos el palito que hemos aplastado se lo pegamos así vale y vamos a ir enredando así vale le vamos a poner más pegamento a todo esto así esto sí lo vamos a dejar fijo de una vez y vamos a ir dándole vuelta así vamos a ir enredando y colocando palito hasta tener el tamaño de la base que nosotros queremos o que necesitamos antes de terminar de lijar decirle que eran 77 de estos porque va a ir así en forma de una flor entonces yo ya he medido he hecho mi base ya la he terminado o sea yo empecé a enrollar y ustedes vieron como enrollé entonces ya que tengo todo esto terminado así lo siguiente que voy a hacer es para dejar esto fijo que no se me mueva está fijo pero para que se endurezca bien lo que voy a hacer ahora es darle ahora una capa de pegamento con agua pegamento diluido así en agua y esto lo que me va a hacer es asegurarme que esta parte va a estar endurecida yo le voy a dar de un lado esperaré a que seque y cuando seque ese lado pues entonces le daré del otro lado en lo que mi base va secando lo siguiente que vamos a hacer serán los pétalos ven y para darle forma de pétalo es simplemente doblar así una esquina ven y ya está ya tiene su forma de pétalo luego lo siguiente que vamos a hacer es reforzarlo para ello lo vamos a forrar con papel y yo lo que voy a hacer ven es explico cojo un poquito así de pegamento diluido con agua le voy poniendo así en todo alrededor por fuera cojo una tira de periódico que sea bastante ancha ven y se la pongo aquí que cubra todo ven y que sobre algo sobre unos dos centímetros para arriba o tres y dos centímetros o tres para abajo bueno y aquí ya mido y aquí ya cojo una tijera y corto ven así y ahora lo que voy a hacer es tratar de que esto me pegue bien voy a aplastar así estas arrugas que quedan se las dejamos para que quede bien me gustan estas arrugas para hacer un efecto bonito luego y ahora lo siguiente que vamos a hacer es ponerle así pegamento por aquí ven y cerramos aquí ahora para cerrar aquí lo que vamos a hacer es ven vamos a hacer un corte aquí en este lado otro aquí y vamos a doblar vamos a ponerle pegamento por aquí que se vea doblamos aquí ven ponemos aquí pegamento también doblamos aquí y hacemos lo mismo de este lado y por debajo lo siguiente que haremos será cortar una tirita así medio fina cuando ya lo tengamos esa tirita se la vamos a pegar por dentro bien aquí ya tenemos cubierto todo así por dentro lo siguiente que vamos a hacer es ponerle la tirita lo que vamos a hacer es así le ponemos pegamento así por dentro cogemos una tirita que más o menos sepamos que no nos va a sobrar cortamos un poco si nos sobra ella tiene que cubrir como quiera todo lo que nos haya quedado por dentro sin hacer pero si ustedes cogen una tira bastante ancha no van a necesidad de ponerle esta tira ellos mostrándoles y si se quedan corto porque está por ejemplo ya cubrió todo pero como por reforzar no pasa nada lo estoy haciendo para mostrarlo así ven vamos a ir así aplastando y poniendo ya hemos pegado así todo lo siguiente que vamos a hacer es darle así una capita de pegamento tanto por dentro como por fuera y vamos a dejar que esto seque cuando ya nuestras en nuestros pétalos se hayan secado lo siguiente que vamos a hacer si queremos dejarlo así lo dejamos pero yo le voy a poner un poquito así de servilleta para arrugarlo yo le puse el papel fue para protegerlo si ustedes no lo quieren proteger porque es un cartón duro pues lo pueden dejar así pero yo para ahora para decorar un poco para hacer estas arruguitas bien bonitas lo que he hecho es coger una servilleta de ésta que son gruesas la la he abierto así en dos ven y primero la arrugué luego la abrí y ahora lo que estoy haciendo es pegárselas ven pero esto yo solamente se lo voy a pegar por fuera vamos a ponerle pegamento así para endurecerla un poco y ya lo hice lo vamos a hacer a todas llegados aquí ya esta parte en lo que ya no se le ha secado lo de la servilleta ven lo que voy a hacer lo siguiente que voy a hacer yo le he dado aquí una capa de pintura blanca como ven no se ha tapado bien le tengo que dar otra y como ven no le he dado por un lado solamente le he dado así por encima o sea en estos bordes no le he dado porque porque de este lado yo lo voy a pegar y lo voy a pegar con pegamento y tampoco le he dado a la base simplemente le vamos a dar dos capas así de pintura blanca por dentro y por fuera yo ya le he dado una y ahora que se secó voy a darle la otra a la base no le voy a dar la pintura sólo se la voy a dar a las partes y una vez que ya esta base de pintura se seque vamos a proceder a pegar todas las piezas o sea yo a la base no la voy a pintar ahora sino cuando todas las piezas estén montadas porque si no luego el pegamento no me lo va a coger y a mí no me gusta pegar con cilco como pueden ver ya mis piezas están secas de la pintura blanca y lo que he hecho es ponerle pegamento así por toda la orilla esa orilla que no pinté y ahora lo siguiente que voy a hacer es pegar entonces yo la pinté así porque luego cuando se ponga esta luego para pintarla sería muy muy incómodo lo que vamos a hacer es pegar así está en el centro y luego vamos a ir poniendo las otras y le vamos a ir poniendo algo de peso yo voy a esperar a primero a pegarla todas y ya cuando las tenga todas pues entonces ya le pondré algo de peso un libro o algo así y así le voy a ir poniendo y hay que tratar de ponerla porque una vez que le he puesto así el le he hecho esto la forma de pétalo me está saliendo más grande las esta la abro un poco más porque me están saliendo un poco más grande de esto que la base entonces sigo poniendo y ahora le vamos a poner algo pesado y vamos a dejar que seque y una vez que ya lo tenemos así seco que está todo pegado en vamos a hacer lo siguiente vamos a decorar un poco yo le voy a poner para decorar esta servilleta es una servilleta de esta gruesa ven pero como viene en 3 he cogido una así la vamos a doblar así vale y una vez que la tenemos doblada vamos a coger así pegamento y le vamos a poner pegamento a toda nuestra servilleta una vez que ya le tenemos pegamento así puesto la vamos a ir poniendo así la servilleta ven bien ya mi base está seca una cosa que le quería decir es que si ustedes ven que por algún lado no pega porque se le ha levantado un poco la base es coger un poquito de servilleta y ponérselo así por donde tenga algún tipo de hueco así la mojamos de pegamento y se la introducimos así como se ve ahí ven aquí y tiene unos cuantos huequitos que yo ya los voy a dejar así porque es joya lo que vamos a entrar ahí entonces no es aguja podemos hacerlo así entonces ahora lo siguiente que yo voy a hacer una vez que lo tengo todo así voy a pintar a terminar de pintar ya todo de blanco y yo lo que voy a hacer es darle dos o tres capas de pintura de pintura blanca hasta que todo esto se cubra entonces vamos a pintar así hasta cubrir todo y ya luego vamos a darle dos o tres capas de pintura así blanca hasta que esto cubra hasta que esté todo bien pintado y también le vamos a pintar por debajo y por las orillas bien teniendo así ya todo esto pintado así de blanco lo siguiente que voy a hacer es darle un tonito así de este cobrizo me he puesto aguante porque como voy a usar betún luego entonces le voy a dar así una o dos capas depende de como tape de como cubra y ya luego sabes que ya tenemos así todo esto seco ven que se le ha secado la pintura de aquí entonces ya es el momento de darle nuestro betún de juguera vamos a coger el betún y le vamos a poner así por aquí vamos a tratar de no mojar de no ponerle betún a esta parte de aquí arriba para ver qué tal queda sin o sea que para ver qué tal queda así sin betún si vemos que queda muy llamativo muy chillante muy chillón pues lo que hacemos es ponerle un poquito de betún aunque parece que no que va a quedar muy bonito ven si ustedes creen que ese color le gusta pues lo pueden dejar así pero a mí me gusta retirarle el betún y para no usar crementina simplemente cogemos un trapo ven y lo retiramos así lo vamos a retirar así antes de que se quede entonces a mí me gusta un poco más oscuro lo que voy a hacer es darle otro poquito así de betún que me ha quedado muy claro y esta vez no le voy a retirar lo voy a dejar así pero esto es ustedes jugarán con el color como ustedes más le gusten ustedes a gusto y a gusto ven así entonces lo que voy a hacer es esto mismo que estoy haciendo aquí lo voy a hacer en todas y también lo voy a hacer por fuera de ellas yo ya tengo listo así mi joyero ven queda precioso y ahora lo siguiente que yo voy a hacer es darle dos capitas de barniz acrílico para protegerlo si ustedes quieren lo pueden dejar así porque con el betún de judea ya queda protegido pero a mí me gusta proteger muy bien y por eso le voy a dar estas dos capitas además esto es papel entonces me gusta proteger bien dos capitas de barniz acrílico miren como queda una cosa que quería decirles que yo al final después le retiré un poquito con trementina lo dejé secar luego y le retiré con trementina por aquí por el centro como ven para darle ese efecto así que quede como así como medio degradado el color y en el centro más claro bueno y eso es lo que vamos a hacer y ya nuestro joyero estará listo para usar bien así como a veces como queda nuestro joyero la que queda preciosa a mí me encanta la verdad es que él puedes usar y lo puedes utilizar para lo que quieras puedes darle una utilidad es que tiene muchas utilidades puedes poner tus llaves organizar tus maquillajes puedes organizar tus joyas tu bisutería puedes organizar también tu material de oficina queda muy lindo y bueno yo espero que este tutorial les haya gustado que se animen a realizarlo muchas gracias por haber llegado hasta aquí y será hasta el próximo tutorial bye bye